Bueno, Nacho que no viene ganando nada. Y Morgan que viene ganando. Una. Una. Y no pierde más. Dijo que no perdía más. Escorpión se fue a voces por dos segundos. Una lástima, Escorpión. Lástima, pero... Esta partida... Promete sacrificio. ¿Sacrificio? Sí. Ya te lo voy diciendo. ¿No quiso? No quiso. Todo para atrás, replegándose y Morgan le tira todo para arriba. Rápido, eh. Rápido y bien, eh. El susto. Es difícil. Pero eso de bien. Eso de bien. Eso. No conoce a Morgan. A Morgan no le podés dar ese cachón. Eso habría que ver, eh. Rápido y bien. El susto. Mirá que recién se le hicieron dos pares a Morgan. A Morgan no le podés dar el cachón de que le tira el piso de arriba. Rápido y viejo. Arriba. Arriba. Más arriba. ¿No se lo quiso comer? No, no. Comía dos peones. Bueno. No quiere comer. No quiso comer. No. ¿Qué situación más panteónica que tiene el blanco acá? ¿Qué situación más panteónica para el blanco? ¿Panteónica? Mira, dos peones. Panteónica, sí. ¿Mortal? ¿Panteónica? Sí, mortal. Bueno, muy bien. Acá. ¿Qué verborragia? Yo te dije que... No hay caballo que pueda asistir en esa casilla. ¿Con cuál? ¿Con ese? ¿Esto se termina? Esto se acaba. No lo quiere dejar enrocar. ¿No quiere dejarlo enrocar? ¿Y a Nacho como se aplonta para ir al blanco? Si le das el tiempo. No, el blanco está en el oro. No lo veo y golpea las fichas, eh. Bueno, el blanco está en el oro. Claro. ¿Se va al loco? No. Al loco se va. Bueno, no están contentos los maestros con el blanco. Esa no fue muy luna. Oh. Yo hubiera jugado esa directo sin comer nada. No, que estaba en el barco. Ah, tenés razón, sí. Hace caballo, por favor. Bueno, acá por lo visto, ti no ves nada, hombre. Bueno, yo me estoy haciendo el que no ve. Hay que jugar las cincas acá, eh. Muy bien, muy bien. ¿Lo dejó doblar, sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Y al longo? Lo enje. Nada. Te lo dije, se imponía al longo. Ah, pero me parece que... Dinamitar. Nada. Te quieren dinamitar la posición, eh. Ay, dejó eso. Ay, no. No, no lo podía evitar. Si se iba peor posicionado, se iba a hacer peor avance. Me va a abrir. Te quieren dinamitar la posición. ¿Quiere cambiar desesperado? Nacho enloqueció. Ouch. No, primero la buena. Esa es la buena. Sí, será buena. Qué jugadita. Sí, será buena. Amenaza cosas horribles. Con qué jugo también. Sí, será buena. Bueno, Nacho, te podés ir levantando. Morgan te conversa. Lo estás viendo. Se justifica. Hay una sobrecarga. Sí, sí, sí. Hay que hablar con usted. Sí, sí, sí. Están por reventar la Central Valle. Esa y esa. Sí. Es corrido. Ay, nada. Ah, bueno. Bueno, adiós. Adiós. A Boxes. Y Torreporto. A Boxes. Ganó bien Morgan acá. Y nos mató Torreporto. Tremendamente. Tremendamente.